Señores, buenas. No sé si decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Con las seis horas de diferencia de mi país y aquí no tengo una idea clara cómo andamos. Pero de todas maneras, bienvenidos aquí a este momento de conversación interesante que vamos a tener. Vamos a tratar de que sea interesante sobre un ritmo y un sonido, siempre vamos a hablar en esos términos, de un ruido y un sonido de lo que es la bachata, un bolero a la dominicana, pero un bolero del barrio dominicano. Todo esto inicia, me imagino que empezó a gestarse un poco antes de los 60, pero llega a los centros de vida importante, a la capital, a Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, ciudades del interior, como decimos. Con todo ese grupo de campesinos que viene a poblar los vecindarios más lejanos de esas ciudades importantes, vienen de la frontera, vienen de lo que es la línea noroeste hacia el norte y hacia el oeste, allá en la República Dominicana, gente con características muy específicas, muy especiales, sobre todo en la línea noroeste, todavía hacen, son los que hacen el cazabe, herencia indígena, herencia taína. Esos pobladores muy pobres, cuando se desaparece la dictadura de Trujillo, en el año 61, empiezan a poblar los centros urbanos importantes, formando unas grandes, poco a poco empiezan a formarse cinturones de pobreza. Pero la gente en el Caribe, diría yo, aunque pobre, no pierde el sentido de la alegría y de la diversión. El ocio es fundamental para nosotros. Y sobre todo hacer en el ocio cosas muy lejanas a Disney, pero muy cercanas al corazón, a la alegría, ¿no? Y son gente muy enamorada y gente que baila, entonces les gusta la fiesta. Por ahí se explica un poco también que un país tan chiquitico tiene una propuesta musical de dos ritmos que hoy caminan el mundo, como el merengue y la bachata. Producto del ocio, ¿no? De la necesidad de bailar, de expresarse, de cantar y decir cosas a través de la música. Entonces la bachata es la parte romántica de la propuesta dominicana musical. Nace como una herencia del bolero, del bolero de trío, sobre todo. Hablo del bolero de los panchos, del bolero del trío Los Haces, Los Condes, y música que llegaba, y también música que llegaba del son cubano. Naturalmente, en los años 60, antes de los años 60, antes de que desapareciera Trujillo, había una… en las radios dominicanas se escuchaba mucho la ranchera mexicana, porque uno de los hermanos de Trujillo tenía una emisora y parece que le gustaba mucho eso. Entonces, la emisora insignia era esa, la voz dominicana, y ponía muchas rancheras por la mañana. Cosas que hacían casi todos los retos de las emisoras, imitando a la líder, a la emisora líder. Pues también tenían emisoras… ponían en la programación muy temprano música ranchera. Hablo de bolero, de son y de ranchera, porque esos son elementos muy notables en la bachata. El son, del son hereda la bachata el bongó, del bolero son, del bolero propiamente, que es la madre, y debe estar en primer lugar eso. Heredamos el requinto y la guitarra, la guitarra acompañante. Pero le agregamos entonces, en un primer momento, maracas, que luego son sustituidas por la guira del merengue, porque es más fácil conseguir en el barrio una guira que una maraca, sobre todo en los barrios de Santiago y de los pueblos más lejanos a la capital. Es con el tiempo que se introduce la guira, en un principio era maraca siempre. Entonces, hablamos de los años 65, 64. Una emisora, La Voz del Trópico, en Santo Domingo, se hace responsable de la difusión de este género, que al tiempo de hacer canción romántica, y dicha de una manera muy popular, también hace una propuesta para bailar. Nos gusta bailar, entonces si hacemos un ritmo, sacamos su bailadito, como decimos, le damos nuestra bailadita. Pues yo digo siempre, que la bachata, al ser música romántica, entra por aquí, pero sale por los pies. Es una manera de nosotros expresar y aprobar lo que estamos escuchando, en este caso la bachata. Los primeros exponentes de la bachata, de ese grupo de gente que venía de los campos a Santo Domingo, son Rafael Encarnación, desaparecido, Inocencio Cruz, que no está activo porque ya está muy viejito. Eran trabajadores, obreros de la fábrica. Inocencio trabajaba en una fábrica de batería, y ya no puede cantar por poca protección en la industria, pero ya además, muchos años de edad. Está también Rafael, está José Manuel Calderón, ese está vivo, activo y muy activo, diría yo. Se casó hace poco. Fueron la gente que propusió, sobre todo Calderón, fue uno de los primeros que logró colar en la radio esta música extraña de la gente del barrio, que viene a importunar la música de los grandes maestros. Pero, ¿qué pasa? Esa emisora, La Voz del Trópico, con gente muy joven a la cabeza, en la radio, hoy le dicen al locutor de aquella época, papá rojita, pero era en esos tiempos, gente hasta cierto punto iconoclasta, ponía lo que quería. Y entonces, ya el culto a la música, de músicos muy educados, era penetrada, intervenida por esta música del barrio. Y así nace la bachata, a nivel, ¿cómo se llama?, ya popular, amplio, empieza a difundirse unos cuantos éxitos de Rafael Encarnación, de Inocencio Cruz y de José Manuel Calderón. No están todos, son muchos más, pero bueno, esos quizás serían los más notables. Empieza a difundirse esa música y la gente la hace suya. Era música pobre, si usted quiere, armónicamente, la propuesta que se escuchaba. Era pobre también, quizás su literatura, pero quizás era la que más sentimiento expresaba. Era la que más duro golpeaba a todo aquel mortal que su pareja la había votado o lo había votado. Entonces, cuando a uno lo votan, todos los discos te pegan. Y ese es el éxito de la bachata. Cuando tú estás feliz, pues estás feliz, lo resuelves de cualquier manera, vertical u horizontalmente. Si estás votado, entonces toda la canción te pega. Vamos a hacer una pequeña muestra para luego entrar en la parte, yo diría, mecánica, un poquito técnica de las características que tiene la bachata. Es una pequeña introducción de los orígenes de este ritmo. Para no cansarlo mucho con la palabra, vamos a hacer una muestra de tres temas. Una de Inocencio Cruz, amorcito de mi alma. Una de un gran bachatero que vino en un segundo momento, pero que siempre ha sido presentado como uno de los padres que es del año ñaíto. Segura, sí. Y una de José Manuel Calderón, que para nosotros es quizás el buque insignia. Estas canciones tienen en su letra características muy especiales. Todas tienen que, todas esas bachatas tenían que decir, ay, 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 ay. Vamos a ver si es verdad. Para ella, ella sabe. Amor, amorcito de mi alma, te amaré toda una eternidad. Amor, amor, amorcito de mi alma, te amaré toda una eternidad. Ay, 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 ay. Así, te amaré toda una eternidad Ay, 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 así, 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 así Pena, es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Ay, mira, a ver, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Ay, mátame, mi amor, si no eres conforme Que a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Pero que quiera Dios Que encuentres un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Ay, luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero allá Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, luna Tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción Que es como un grito Que le pide al cielo Este sueño Que pobre del pobre No puedo alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se quiere Y este amor Puro como es el mío Que nunca se muere Ay, luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero allá Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, ay, ay Ay, una sola vez Ay, ay, ay Ay, una sola vez Ay, ay Una sola vez Muy bien Gracias Eso eran Inocencio Cruz El añoñahito ¿Cómo? Ah, sí Lo que pasa es que le decimos El añoñahito Porque canta así Como Y hablando del añoñahito Es uno de los elementos Fundamentales de la bachata La bachata Entonces 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 tiene Elementos que la caracterizan Como Todo Ritmo O sub Ritmo O sub Música ¿Verdad? No, esa no Entonces Una de ellas Es la manera De cantarla Ahí es que Hay influencia De 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 la ranchera mexicana Por Por la gran propuesta Como decía ahorita De música ranchera Desde por la mañana Los programas Todos decían además Lo mismo México El país Que canta Sus penas Y llora Sus alegrías Esa manera Esa manera Esa manera de cantar Jalaíto Eso es característico De la bachata Todo el que canta Bachata De De Hacer ese ejercicio Si usted Si usted No es cantante Llore Y es lo mismo Porque ese Es el tema Entonces También hay Unas rutinas Que se deben cumplir En las formas De interpretarla Usted Usted pudiera Hacer Una segunda Guitarra La segunda Guitarra Se puede Echar a dormir Porque solo Hace Eso Para los músicos Que están aquí El golpe fuerte Va en el cuatro Entonces Viene El bongo Que es Fundamental En esto Y es Bueno Como ustedes Escuchaban Es un martillo Que se lleva Aunque en los últimos tiempos Estamos hablando De la bachata básica De la de los principios De la propuesta Básica Porque en estos tiempos Ahora el bongo Si quiere coger el show Y vive haciendo repique Continuo En fin Ellos creen que son músicos Pero vamos a dejarlo Un Dos Un Dos Tres El bajo Va de más Oiga El bajo está de más Es para Como ponerle un poco La camisa A ese cuerpo Porque en realidad No tiene ninguna importancia Ahora Sin esto No hay nada Vamos arriba Bien Ahí es que está la vida Además Para bailar Hay que dar una levantadita De pie Bueno En fin Eso es lo básico De la Los golpes básicos De la bachata Pero Juan Francisco Ha dañado La bachata Dicen los viejos Que la ha dañado Porque le ha puesto Algunas armonías Un poco más Curiosas No voy a decir Que son mejores Curiosas armonías Que Que enriquecen Enriquecen un poco Lo de la bachata Esas que hemos tocado Son bachatas clásicas Entonces Entonces Un poco Haciendo fusión De algunos ritmos De algunas cosas Hemos escrito Alguna bachata Pero Al fin Después de esta Que vamos a interpretar Que es una bachata Ya con otros elementos Con otra armonía Con otra literatura Demanda un poco más Quizá del público Vamos a interpretar Dos corridas Esta que es una propuesta Que hicimos hace Ya un buen tiempo Y que Y la otra Que es Una de las originales Que puede haber sido Escrita hoy También Era de noche Y yo en conquista La descubrí Bajo un balcón Con más anillos Que Saturno Mejor pintada Que un banco Le fui encender Su cigarrillo Y se prendió En mí La pasión De amor Su aroma Oscar De la renta Se deslizó En mi Corazón Poeta Quise ser Un alquimista Tal vez Para invitarle A bailar Merengue De verdad Pero me dijo Yo solo bailo Bachatas Son muy románticas Y llegan Hasta el alma En un abrazo Interminable La noche Me sonaba Bien Qué bien Yo le ofrecí El cielo entero Y ella Cantó A ven y Moretú Los músicos Fueron Cayendo Y las estrellas Babelense Fueron La luna Quiso Recostarse Recostarse Nosotros Lo hicimos También Poeta Quise ser Un alquimista Tal vez Para invitarle A bailar Merengue De verdad Pero me digo Yo solo bailo Bachatas Son muy románticas Son muy románticas Y llegan Hasta el alma Pero me dijo Yo solo bailo Bachatas Son muy románticas Y llegan Hasta el alma Todas las Son muy románticas Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las Pero será solo bachata y yo decía que esta que vamos a cantar ahora pudiera ser también una bachata escrita hoy y es viejísima, es de las primeras que se hizo del grupo de compositores y autores. Entonces, el bachatero tiene una característica, el bachatero tradicional, el de verdad, para mí el que de verdad puede cultivar el género es, debe escribir sus canciones y debe cantarlas, es más bien un trovador, hace la función del trovador. Bueno, intérpretes son pocos los que han surgido, en este caso se da al revés, tenemos un compositor que generalmente no cantaba, Bernardo Ortiz, desaparecido ya, hizo una canción que se llama Dos Rosas, algunos dominicanos y otros dominicanas que andan por aquí las recordarán, lindísima, me gusta muchísimo. Gracias. Te regalo estas dos rosas cariñosas, que te dicen de dónde nació el amor, ellas vienen a explicarte lo que siento, son dos rosas que te traigo hecha canción, ellas dicen cómo te estoy adorando, Y te piden, no me des desilusión, y te cantan con el alma que te quiero, yo te adoro, tú serás mi salvación, si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad lográramos tú y yo, yo soñé que estábamos en el cielo, Y que nuestro amor lo hizo todo Dios, para formar de nuestros corazones, un solo corazón, que diga la verdad, y mira dulce amor, dos rosas te entregué, te entregué, dos rosas para ti, fueron del corazón. Bernardo Ortiz. Bueno. En esta propuesta, en esta propuesta de audio que estamos haciendo también, faltaba el sabor de la segunda guitarra. Sin embargo, esa bachata madre ha parido varias formas, a veces imperceptible, pero otras veces muy claramente se puede comprender, se puede ver. Hay bachatas ya que están cargadas de muchos elementos del pop, en el uso de efectos electrónicos, ya el requinto no es un requinto tan ingenuo como el primero, con cuerdas de nylon, pequeñito. Si lo que se hace es que tocan la guitarra electroacústica o la guitarra eléctrica, la tocan, la usan como requinto, pero conservando los elementos de… se siente mucho la propuesta del tipo de guitarrista. En el caso de la bachata primaria, como la bachata madre, no existía nada de esto, existía el requinto. En estos tiempos ha habido entonces dos caminos fundamentalmente. Una gente muy apegada al barrio, que sigue haciendo propuestas en ese sentido, ese camino que lo tomó así. Está también el otro camino que está a partir del año 80, 80 y tanto, 85, 86, lo inició Luis Díaz con una canción que escribió para Sonia Silvestre, una cantante nuestra, se llama Corazón de Bellonera, a partir de Corazón de Bellonera, ya empieza entonces a los músicos… Sí, la música, los músicos que teníamos cierta educación musical, por decir, ya profesionales que estudiaron en academia o tuvieron profesores, etc. Quisimos seguir un poco lo que Luis Díaz hizo y que él denominó, como dice Juan Francisco, Tecno Amargue. Ese Tecno Amargue entonces parió toda una línea, una línea más popera, otra línea más cerca del son y del bolero, muy aferrado a eso. Pero que en el caso nuestro le agregamos, por la suerte de contar, por ejemplo, con un bajista como Ramón Alnos, un excelente instrumentista que a veces toca un poco de guitarra en el bajo y fonquea. Fonquea, un bachatero fonqueador eso, eso es casi irreconciliable, pero yo no sé cómo lo logra, lo hace. Joelito, que es un tremendo percusionista, le faltan seis tambores más, lo que pasa es que para él ser, él es una persona muy humilde y no quiere… Entonces, naturalmente, nuestro director, director espiritual, director de rutas, no tanto de música como de todo lo demás. Juan Francisco Ordoñez, guitarrista muy influenciado por el blues, por el rock. Entonces, eso es lo que hemos hecho básicamente, el grupo básico nuestro siempre es estos tres músicos conmigo que toco la maraca, aunque en los últimos momentos, bueno, pues hemos agregado también batería, saxofón, teclado, trompeta, son distinguidos músicos dominicanos que nos acompañan. Pero todo comenzó así, esta propuesta de fusión, bachata de fusión, la iniciamos así, con este formato. Entonces, yo le diría a Juan Francisco que si él quiere, porque también es un músico muy temperamental, como todos los de la bachata, si él quiere, es español, es asturiano, imagínese usted, directamente de los quesos de cabrales. Bueno, vamos a tocar entonces un poco de la propuesta nuestra para no cansarlo, ya con más palabras, y al final tocaremos un son porque es también como una manera casi de hacer un poco de pagar la deuda cultural con lo que nos ha prestado el son. Vamos a interpretar, entonces, canciones viejas, dos canciones viejas que son Ando Buscando Un Amor, La Mesita de Noche y Tanta Dan. Ando buscando un amor por la calle, que no invente una excusa, si yo le pido un beso, que despierte mis ganas cuando sueñe un deseo, ando buscando un amor, el que no tengo. Ando buscando un amor por cualquier parte, que se suelte el cabello y que amarre mi alma, que se arregle el vestido, desnude mi calma, ando buscando un amor, por donde andas. Fui por los viejos bares, navegué para adentro, iba de esquina a esquina y volé como un pañuelo. Amor, ay amor, yo te busco en mi barco de papel, que naufraga cuando no te puedo ver, y se pierde en el silencio. Amor, ay amor, eres piedra que me arrastra por doquier, un cuchillo que se entierre en mi querer, y me corta el sentimiento. Ando buscando un amor por cualquier parte, que se suelte el cabello y que amarre mi alma, que se arregle el vestido y desnude mi calma, ando buscando un amor, por donde andas. Me senté sobre la luna, te llamaba en silencio, caí herido en tu calle, el corazón casi muerto. Ay amor, yo te busco en mi barco de papel, que naufraga cuando no te puedo ver. Y se pierde en silencio, ay amor, eres piedra que me arrastra por doquier, un cuchillo que se entierre en mi querer, y me corta el sentimiento, y se lleva lo de adentro, ay, ay, ay amor, amorcito de mi alma, tú te llevas lo de adentro, y me dejas en silencio. Y no hay ningún músico aquí presente. No hay ningún músico, nadie se inspira a tocar un poco de bachata con nosotros. ¿No? ¿Tú? ¿Quieres? ¿A tocar? No, no hay ningún percusionista, es fácil, ustedes siempre lo dicen, esto es fácil, esto. No, bailan, no bailan, bueno, porque el que no puede tocar que lo baile entonces. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Por el 91, 92, se escuchó esta mucho por aquí. No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir, el amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro me acompañará hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbra en la noche, la razón del mar azul. Porque yo guardo tu amor, en mi mesita de noche, va prendido como un broche, en mitad del corazón. Guardo tu amor, en mi mesita de noche, guardo tu amor, en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo, yo lo guardo. En la gaveta de mi alma, guardo tu amor, en mi mesita de noche, guardo tu amor, en el mesita de noche, yo lo guardo, yo lo guardo, en mi mesita de noche, guardo tu amor, en mi mesita de noche, yo lo guardo. Mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche. Yo tengo tu amor todas las noches Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Y va perdida como un broche En mitad del corazón Bueno, gracias Y con esta nos despedimos porque siempre el son Que ha puesto el coro en la bachata El coro va al final, entonces damos el son al final Cualquier persona que quiera hacer una pregunta Pudiera hacerla ahora Nadie Ah, sí Bueno, eso es merengue Sí, eso es merengue Eso es merengue El merengue Que no tiene nada que ver con la bachata Pero tiene los mismos orígenes En el campo El perico rispiado Se le llama perico rispiado Al merengue original El merengue original que se tocaba con tambora Con la güira Imagínense que esto es la güira Que sonaba así Y había entonces un acordeón Que es difícil de hacerlo Así era el merengue Luego se le agregó Una caja de madera Que tocaban los soneros Se llamaba marimba Marímbula Marímbula Esto es por ahí, por ahí, por ahí Por aquí yo palma De donde nacieron las flores De flora y el moraima La dueña de mis amores Habla mucho con el acento Con la i Porque Pero no Oye, no tiene nada que ver Lo que sonó aquí Son los estilos La forma de tocarla Lleva un acordeón En principio fue un Un tiple Luego un quinto Y luego vino el acordeón Que sustituyó al tiple Y al quinto Y a lo que se le llamó Cuando llegó a la ciudad A los barrios marginados Se llamaba Perico Ripiao Y dicen algunos historiadores Que el Perico Ripiao Era un bar Del bajo mundo Que quedaba en Santiago Porque el merengue Tiene su origen En la parte norte De la república De ahí es el Perico Ripiao Y toma el nombre Del nombre de ese bar A partir de ahí Se llama Perico Ripiao Pero el nombre Genérico es Merengue típico Le decimos merengue típico Al día de hoy Antes me imagino Que le decían merengue Nada más ¿Por qué no tocamos ¿Quieren que toque Un chin de merengue? Un poquito Un típico de eso Vamos a ver un tema Campesino Vamos a ver Ey Sancocho Prieto El color de tu carne Tú tendrás que darme Por... Eso Del Sancocho dame Carne de tu amor Lo voy a cantar Lo voy a cantar como los campesinos Lo voy a cantar como los campesinos Ey Sancocho Prieto Cáines de tu amor Quiero con fe y voy Yo sacia y mi hambre Del Sancocho Prieto Colo y de tu carne Tú tendrás que darme Tú tendrás que darme Porque estoy hambriento Del Sancocho Prieto Colo y de tu carne Tú tendrás que darme Porque estoy hambriento Sí bueno imagínense eso con un acordeón y a millón porque esa no es la velocidad es un chico más rápido y eso siempre va acompañado de un traguito de brugal en el fondo otra pregunta la bachata Ramón ven vamos a bailar Ramón vamos a bailar vamos arriba una bachatica se hace 1, 2, 3 vamos a hacerlo al paso 1, 2, 3 con más estilo no tan duro más rápido vamos a bailar vamos a bailar mi amor no es una flecha al aire mi amor no es bala perdida mi amor apunta al mismo centro del corazón y es para herirlo de amor de amor de amor de amor mi amor es una mañanita que trae las flores y el rocío y baja desde el azul cielo para posarse en su nido de amor eso de amor te encendió eso de amor de amor así es mi amor una estrellita en tu piel así es mi amor una paloma de luz así es mi amor un bombillito de miel una guitarra en sol un rinconcito de azul el ruido del corazón así es mi amor así es mi amor así es mi amor muy bien eh estuve mirando ahí muy bien con acento y todo entonces nos fuimos un bombillo un bombillo un bombillo batón Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu ex rabio Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar que yo no quiero sufrir Porque tú negrona mía me acueste para los pies Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Segunda Una abeja enamorada De su cintura sin par Para darte una picada se fugó del colmenal Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Gritaba desesperada Ay mi madre me picó Una abeja enamorada que del colmenal salió Cachita cachumba Pero cachita no llores mujer Allá donde te picó la abeja mamá Cachita cachumba Cachita cachumba Que adorme te picó la abeja cachita Dame un beso para poder terminar No que va, no que va Adiós No que va, no que va, no que va